En este corto video tutorial, les mostraré una aplicación gratis de Android, que permite crear currículums y cambiar su estilo con varias plantillas y luego subir ese currículum a Google Drive. Al final del video dejaré unos pasos a seguir, para cambiar la ubicación del emulador de Android a un disco duro secundario. Para no perder la información de los currículums creados al formatear la comunidad, la comunidad de Android a un disco duro secundario. Gracias. 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 Gracias.